Bienvenido, bienvenida, llegamos a nuestra quinta sesión de la introducción a la programación de juegos con Godot 4 y con C Sharp y en esta ocasión vamos a introducir un primer enemigo dentro del juego ese enemigo incluirá cosas que ya sabemos hacer, se moverá de lado a lado por sí solo y también cosas que no sabemos hacer, en esta ocasión lo que haremos es intercambiar entre dos imágenes, dos fotogramas distintos para que muestre una animación a la vez que se desplaza Pues nuestra estructura básica ya la conoces y los siguientes pasos los puedes imaginar el enemigo va a ser un área 2D que contendrá un sprite 2D solo que en esta ocasión se tratará de un sprite animado y también tendrá un script que será el que haga que se mueva hacia un lado y hacia otro Pues ya sabes, en escena de juego creo un nuevo nodo hijo que va a ser un área 2D le cambio el nombre a enemigo y le añado un componente que ya no será sprite 2D sino animated sprite 2D, sprite animado en dos dimensiones aquí lo tenemos y la diferencia está en que ya no tengo un texture, una textura sino una animación y en ella me aparece un sprite frames, fotogramas del sprite me dice que está vacío y si despliego puedo crear un nuevo sprite frames un nuevo conjunto de fotogramas para el sprite y solo nos queda editar ese sprite frames que ahora mismo está vacío hago clic en él y aparece un panel en la parte inferior que es donde yo deberé arrastrar esas imágenes que me haberé preparado previamente en mi caso he tomado otras dos imágenes de ese conjunto preparado por Kenny en L que te había comentado en el vídeo anterior y voy a arrastrar este ship E y este ship F nave A, nave F a mi carpeta de imágenes y en cuanto las tengo en mi carpeta ya las puedo llevar a los fotogramas de la animación para ver la animación en funcionamiento voy a comenzar por mover el enemigo a otra posición recuerda tengo aquí un icono para mover pero debo asegurarme de que tengo seleccionado el enemigo puedo hacer más zoom con la rueda del ratón así veo los dos a la vez si quiero ver esa animación en tiempo real puedo volver al componente sprite animado y tengo aquí para poner en marcha esa animación ese va el resultado si me parece demasiado rápido puedo cambiar o bien los fotogramas por segundo o bien en el inspector lab escala de velocidad speed scale por ejemplo algo así a la mitad de velocidad puede ser más razonable dar un poco más de estética retro vamos a probar a lanzar el juego y vemos que nuestra animación no se reproduce debemos forzarlo desde código llamando al método play de ese sprite animado con lo cual primero vuelvo a ver toda la pantalla y le añado un script al enemigo debe estar en csharp, me parece bien que se llame enemigo, lo creo eso sí, puedo aprovechar ya para guardarlo en la carpeta de scripts y así no lo tengo que arrastrar después simplemente voy al icono de la carpeta digo que lo quiero en scripts y ahora ya sí crear y voy a empezar por crearme un componente velocidad, un atributo, un detalle interno del enemigo que sea un vector en dos dimensiones de modo que de momento sea mover derecha a izquierda pero luego podría hacer que se moviera en diagonal o cualquier otra forma que me interesara puedo probar a darle valores como por ejemplo 150 a 0, es decir que se mueva 150 píxeles por segundo hacia la derecha de modo que desde el proceso en cada fotograma se incremente esa cantidad multiplicada por delta, ya sabes, para que sea esta velocidad y recuerda que delta debemos forzarlo a que se convierta a float porque la posición, sus componentes son float por cierto aquí he puesto position.x, es position a secas quiero incrementar toda su posición en lo que me indica esa velocidad tanto en x en horizontal como en y en vertical con esto ya debería moverse hacia la derecha guardo cambios, vuelvo a go-dot y lo pruebo se mueve hacia la derecha el problema es que se sale de la pantalla voy a contarte como solucionarlo y luego tendrás que aplicarlo a tu lado izquierdo podemos hacer simplemente que si esa x sobrepasa un cierto valor por ejemplo 900 la velocidad cambia de signo es decir, sería un vector igual que este pero con la x negativa volvemos a probar se mueve hacia la derecha y en cierto momento rebota ahora claro, se saldrá por la izquierda eso será en tour de veres pero nos queda el detalle de que esta animación que aquí estamos viendo y que podríamos detener se muestre dentro del juego y para eso debemos decirle este componente animated sprite tiene un método o una función llamada play que es la que pone en marcha la animación de momento la única que tenemos o una seleccionada si tuviéramos varias pues tendremos que ir al código y decirle busca tu componente animated sprite y dile que se ponga en marcha y para eso podemos comenzar por crear una referencia a ese sprite y en ready la obtenemos y la ponemos en marcha le decimos búscame un nodo del árbol que va a ser de tipo animated sprite y que se llama de tal forma en nuestro caso no le habíamos cambiado el nombre debe seguir todavía con el nombre original que era tal cual animated sprite 2D y ahora que ya hemos accedido a ese componente ya llevamos a su método play pues esa es la idea vamos a comprobar que no hemos pasado nada por alto guardamos saltamos con alt tabulargo dot y probamos y ahora si que se desplaza hacia la derecha mientras que va intercambiando una animación por otra ya sabes tendrás como deberes que rebote cuando llegue el al izquierdo pero antes un último detalle que ocurre si como es de esperar quiero más de un enemigo una primera aproximación que no será la buena sería copiar y pegar selecciono el componente enemigo y puedo copiar y pegar o directamente duplicar y me aparece un enemigo 2 en principio en la misma posición yo podría moverlo y si lanzo el juego ambos comparten imagen ambos comparten comportamiento es decir los dos se mueran a la derecha los dos rebotarán verás un efecto desconcertante que es que se cruzan entre ellos ya veremos como moverlos todos a la vez como bloque pero el problema es que ambos son objetos independientes el uno del otro imaginemos por ejemplo que yo decido que este enemigo el número 2 quiero que se vea con un tono distinto que se vea un poco más azulado eso es algo fácil de hacer en el inspector en visibilidad visibility tenemos un modulate ese modulate lo que hace es que modula su imagen aplicándole un cierto tinte de modo que yo puedo hacer que sea por ejemplo más azulado tan intenso como yo quiera pero claro se lo he aplicado solo a uno si se lo quiero aplicar al otro tendría que anotar este color que aparece por aquí escrito en hexadecimal o estos componentes RGB individuales y hacerlo en el siguiente y en el siguiente y en todos los que tuviera en general eso no será deseable y por eso en la próxima sesión veremos como crear lo que llamaremos un prefab un objeto prefabricado que yo pueda reutilizar para que todos los enemigos sean iguales y si yo hago cambios en ese patrón todos cambien a la vez pero lo dicho será en la próxima sesión te dejo descansar por ahora eso sí intenta que reboten cuando lleguen a la izquierda